Son las 9.46 minutos, está con nosotros Radamés Castro, diputado, diputado, aspirante a la alcaldía del PLD en Boca Chica, entonces hay una situación que Radamés nos ayudará a entenderla porque esa alcaldía se preservó para el PRD, ya incluso Miguel Vargas fue y juramentó a Daniel Osurra, como aspirante a la alcaldía del PRD y del PLD en Boca Chica, entonces Radamés Castro, que es lo que ha pasado en Boca Chica y como se resuelve lo que ha pasado en Boca Chica. Bien, muchísimas gracias Julio, a todo el país, agradecer el hospedaje que nos dan aquí en este fenómeno radial del siglo, a ustedes, a Melton, José, Eury, María Elena, Víctor y los Martínez, me preguntó que si eran hermanos, yo dije que no, pero que se parecían mucho, se parecían. Para empezar, entendido, miren señores, realmente yo he venido aquí para hacer algunas aclaraciones que son pertinentes ante esta situación, ustedes saben que yo fui 20 años diputado de la república y que he sido funcionario, un dirigente político de muchos tiempos. A Melton no le va a gustar lo que tú vas a decir, pero di todo lo que tú entiendes. Perfecto, no, pero él lo va a entender, debo decir, Melton y yo somos, Melton y yo somos semi-compueblanos, porque él tiene muchos bienes y raíces. Muebles en muebles. Ah, verdad, sí, 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 sí. Miren señores, lo que ha ocurrido, yo lo que quiero hacer es explicarlo desde dos puntos de vista, desde el punto de vista práctico y de la conveniencia política, desde el punto de vista, si se quiere, jurídico. Bueno, ¿qué resulta? Que este proceso de encuentro entre el PRD y el PLD, que yo lo he exaltado, y he dicho que ha sido uno de los acuerdos más importantes e inteligentes políticamente que se ha producido en el país, pero creo que es así, y no deja de serlo por lo que yo voy a explicar hoy. Pero, en Boca Chica, todo el mundo conoce que yo fui candidato al PLD en las elecciones pasadas, y obviamente no resulté vencedor, yo fui el que llamé y dije, no, no, ganó Daniel Osuna aquella vez, y me preparé para ahora. Llegó el encuentro, lo que procede es la convención, resulta que los partidos, casi todos, por un asunto de economía de tiempo, de recursos y de problemas, decidieron en algunos lugares no hacer convención y sustituir la convención por una convención electrónica o científica, que son las encuestas. que últimamente están siendo mucho más exactas que las convenciones que se hacen en los partidos, porque a veces los compañeros manejan de manera incorrecta los procesos. Las encuestas están establecidas en lo que han sido los acuerdos. Miren, señores, el que humildemente les dirige la palabra es parte de un proceso general. ¿De qué proceso yo hablo? Del proceso que instaló el Partido de la Liberación Dominicana a lo interno y a lo externo de su partido. ¿Cuál fue? ¿Y cuáles fueron los límites y los niveles de perfil que había que tener? Primero, si usted es candidato, si usted es síndico del PLD y le lleva 10 puntos a otro mínimo, esa referencia dice que no es necesario ni conveniente hacer la convención, en consecuencia usted se convierte en el candidato a síndico. Bervigracia, Juancito, Roberto. Otro libro. Perfecto. En cuanto a los lugares donde el síndico es del PRD, la alianza reservada, que las hay y es correcto, son unas 43, el único requisito que se exigiera era que el síndico estuviera mínimamente posesionado, porque las encuestas, su filosofía es para ganar y no para perder. Es decir, que el síndico estuviera como Chacholand de Toy, por ejemplo. Más o menos, o como Junior en Los Alcarrisos. Como Tabita, hermano. Perfecto. Oigan ahora, ¿qué ocurrió? ¿Qué ocurrió en Boca Chica? Oigan bien, porque no es que nosotros no hemos invitado a este proceso ni participamos porque hicimos. ¿Qué ocurrió en Boca Chica? No, espérate. El partido nos convocó a una reunión a todos los precandidatos a síndico. Éramos como 40. Del PLD. Perfecto. Sí. Toda la parte oriental de la capital, Boca Chica, San Luis, Guerra, Rato Viejo, Santo Domingo Oeste y La Caleta. Oigan, ¿qué nos dijeron allí? La comisión en pleno, encabezada por Lidio Kadek, que a pesar de lo que puede decir Lidio Kadek. Yo lo sabía. Es el del Lido. Que aunque a pesar de lo que diga Milton, oiga bien, es irrebatible la conducta y la residedumbre moral de él, tanto como de Doña Alejandrina. Independientemente de que tú lo quieras decir diferente. Eso es así. Y su historia está escrita. ¿Qué pasó? En esa reunión de precandidatos, no se explicaron lo siguiente. Señores, no hay convención. Lo que vamos a hacer es medir. Y donde haya un síndico, repito, del PRD, se medirá. Y si está en condiciones, será el síndico. De lo contrario, el que esté más alto. Pusieron una pantalla donde estábamos todos, todos, absolutamente todos los precandidatos de Boca Chica. Los del PRD, el Partido Reformista, los del PRD, incluido a mi amigo Daniel Osuna. Todo el mundo estaba ahí. Estos son, sí, dijo uno, uno se murió y este ya se retiró. ¿Quiénes quedan? Esos que están ahí. Esos son los que se van a medir. ¿Y Jocelyn? Jocelyn va a pirar a diputada, me parece. Oye bien, pero estaba ahí en la reunión también. Y el testigo. Estoy preñado de testigos. Éramos 40 que habían allí. ¿Qué hicimos nosotros cuando nos dijeron eso? Que vayamos a trabajar para que cuando vengan las encuestas nosotros haber hecho un trabajo. Y nos fuimos. ¿Cuál fue el resultado de las encuestas? Que es público ya. Es público, porque lo conoce todo el mundo, lo conozco yo. ¿Quién es el encuesta? La comisión que tiene facultad dentro del Partido de la Regulación Dominicana. Del PLD. Pero es que yo no puedo hablar de otro partido si ese es el mío. Sigue jalando para su lado y toda la relación. No hay problema. Oye bien, ¿qué ocurrió? Que en esa encuesta hicieron dos encuestadoras diferentes, con métodos diferentes y con tendencias diferentes. Y resultó que en ambas tengo casi la misma puntuación. El Sismado y Aziza. 36 y 32, con una media de 34. Y el amigo Osuna tiene 16 y 14, señores. Estamos hablando de que en vez de 10, la diferencia es de 20 puntos. Perfecto. Ahí se da lo que se estableció. Oigan bien. Ese acuerdo y esa forma de competir se estableció jurídicamente y legalmente. Consta que fue aprobada por el Comité Político. El Comité Central y la Asamblea Nacional. Pero además, hasta el Tribunal Electoral fue a parar y fue aprobado con excepción de un punto. ¿Qué significa eso? Que yo soy parte de un proceso que se produjo. Yo no participé de un proceso diferente al que participó Juancito, señores. Fue en el mismo. Y él tuvo un resultado y yo tuve otro. Hay gente, por ejemplo, en el caso de Manuel. Bueno, Juancito lo llevaba 63 puntos. Le dijeron, bueno, tomé una decisión. Yo quiero aclarar aquí que ese no es mi caso. No se va. No, ¿para dónde? Pero, ¿con qué recursos cuenta? Le voy a decir ahora. Yo hice un juramento que yo iba a estar en el PLD, por lo menos hasta el 44. Un número que uno plantea. Y no voy a ir ahí. No tengo razones porque además me han tratado bien. Lo que yo quiero decir a esto es que no hay que hacer Albert Einstein para saber que a una meta se lleva por diferentes caminos. ¿Y qué nosotros estamos planteando? Que en caso de que se quiera desconocer el resultado original, el resultado claro de la comisión, que me ha dado a mí con 20 puntos por encima del candidato del PRD, que no es culpa mía. Dice el PLD. ¿Eh? Dice el PLD. No, no, no. Ahora lo estoy diciendo yo. El PLD es otra cosa. Son los jefes míos. Lo está diciendo Radamir Castro. Adelante. Perfecto, Milton. Entonces, lo que quiero decir es que en esa encuesta yo tengo 20 puntos, pero Milton sabe algo que yo le voy a decir. Milton sabe algo que yo le voy a decir, pero él no lo va a decir. Él no va a corroborar conmigo. Dígame. ¿Ustedes saben qué? ¿Qué? Que en la encuesta que hizo el PRD, yo no le llevo 20, Daniel. El 21. Ajá. En la de ellos. Perfecto. Y le voy a pedir a ustedes, que saben todo lo que pasa aquí, que investiguen una encuesta privada que hizo la Galup en Boca Chica. ¿Y qué da? El porcentaje. A mí me da 35 y al 15 exactamente la misma nomenclatura numérica. Todo lo que está haciendo todas las encuestas. Y otra cosa, señores. En Boca Chica, previo a estas encuestas, se hicieron 11 encuestas particulares de los diferentes sectores. Y solo en una no aparecí yo con esos votos. Nunca aparecí con 20 ni con 40, sino todo el tiempo estuvo entre 33 y 37 por ciento. Yo quiero hacer público aquí de que nosotros no estamos pensando solamente en la candidatura. Aunque parezca un cliché, no es así. Estamos pensando en un proceso que la meta del PLD y los aliados debe ser por lo menos un 70 por ciento de los votos. Por lo menos un 70 por ciento de los votos. Al presidente Medina y al PLD le luce ganar ahora con 5 o 6 puntos de diferencia. Porque así ganábamos cuando no existía la gran alianza. Si nosotros no llegamos al 70 con la gran alianza. Que lo que tú estás planteando también es conveniente para el PRD, para que se vea realmente la suma del PRD. No, no solo para el PRD, también para Danilo, señores. Yo significo una diferencia de cerca de 8 o 10 mil votos. Ustedes sabían que Boca Chica, por su término diminutivo de chica, la gente cree que no hay muchos votantes. ¿Ustedes saben cuánto hay? ¿A cuánto hacen? Cerca de 90 mil electores. Pero eso es más grande que tres provincias. ¿Qué cuatro? ¿Qué cuatro? ¿Y cuánto votan de eso? ¿Cuál es la votación? Oye, Boca Chica es un pueblecito que le gusta el can de la política. Es 75 y 80 por ciento que votan Boca Chica. Estamos hablando de que podría haber allí una votación de más de 60 mil dominicanos. Entonces, el presidente Medina ni el PLD, ni siquiera Miguel Vargas, pueden arriesgar esa cantidad de votos con un candidato que le hace encuestas. Que yo no tengo otro camino que no sea creer. Porque en todo el país ha sido la misma encuesta que han hecho el trabajo y la misma comisión que ha trabajado que en Boca Chica hay una diferencia. ¿Y el PLD cómo está? El PLD no es una opción. ¿Con qué recursos cuenta? ¿Qué se puede hacer? Mientras yo aspire a ir al PLD de opción, ¿qué soy yo? Soy dirigente del PLD. No, no, no. ¿Qué digo? Yo no me voy. Manuel se fue. Yo no me voy. Eso no es una opción. No, no, no. ¿Qué se puede hacer entonces? Una pregunta. Dos cosas. ¿Cómo está el PLD primero? ¿Cómo está el PLD ya? Por debajo de nosotros. Por debajo. El PLD solo tiene un 64% de Boca Chica. Ok. Pero entonces tú podrías ser candidato. Ponga la opción que se puede hacer. Le voy a responder a esta. Opción. Miren, miren, miren. Lo primero es que si la alianza es única y la intención es buena o la buena fe, el PRD no solo tiene la obligación de coger muchos votos, sino de ganarle al PRM. Claro, esa es la idea. Si yo voy, puede quedarse el PRD incluso con su sindicatura, pero para producir un resultado positivo tiene que cambiar de candidato, señores, porque la encuesta dice que tiene 20% de diferencia. Y miren, ese proceso y este posicionamiento no ha caído del cielo, señores. Yo competí internamente con dos trabucos de candidato, con Jocelyn Peña, que hice una gestión de cuatro años mejor que la que yo gané en cinco, y con Fermín Brito, un joven brillante del municipio de Boca Chica, PLDista, que tiene arraigo y que tiene un gran futuro. Y le gané el proceso, pero no es el primero. Yo nunca he perdido un proceso en Boca Chica, señores. Y fui diputado como 54 veces, ni convención, ni nada de eso. Eso no es raro. Es raro para uno que no viva aquí, que viva lejos, por el sur, por allá, que no conoce mucho allá. Pero en Boca Chica, señores, lo raro hubiera sido que no saliera eso. Y le voy a decir algo. En Jaina, en Boca Chica y en Barahona, la gente, los amigos, acostumbran a apostar un vino, una caja de cerveza, a quien gana el asunto. Y la gente me acobraron ya en Boca Chica lo que ganaron, porque el resultado salió, es público. Lo dijo una diputada públicamente, después nosotros fuimos a confirmarlo a la comisión, y nos lo dijeron. Entonces, ahora bien, eso no está en manos mías, señores. En manos de quién está eso, de la institucionalidad del partido. Pues ya la institucionalidad del partido se dio. No, y de la discusión, bueno, perfecto, y de la discusión que puedan tener Miguel Vargas, del PRD, y Danilo Medina, para buscar una salida. Ahora bien, ¿cuál es la salida que tú quieres que haya? Que te lleven a ti de candidato. Bueno, es que la lógica política y la inteligencia. ¿Y qué hacer con Osuna? Oye, cuando tú vas a jugar pelota, el bolo final, tú llevas el mejor pelotero. ¿Qué tú crees que se te va a hacer entonces con Osuna? Una de dos. O ponen al que ganó el proceso, estoy hablando del que ganó el proceso, eso es, no es que yo gané un proceso interno, porque yo no dije a nadie que me encuestaran ni que me mandaran a trabajar en ese proceso, ni puse los límites ni los perfiles. ¿Quién te mandó a trabajar? Mi partido, ¿quién más? No, Miguel. Pero yo digo que el PRD tiene sus candidatos, vayan aparte. Perfecto, pero mira, es una cosa del PRD. Ahora bien, lo que hoy te planteamos aquí, le conviene al PRD, señores. También. A Miguel Vargas Maldonado. Estamos hablando de la conveniencia al candidato. Miguel, lo que quiere es voto. Aunque los votos, la alianza ya la va a inscribir el PRD. Ahora, el candidato va a ser el que más signifique para la alianza. Señores. Vayan por otro lado. Claramente soy yo. Ahora bien. ¿Qué hacer con Osuna? Si no es posible, espérate, ahí voy. Si no es posible eso, señores. Yo aquí, oiga bien lo que voy a decir. Yo quiero que el partido a mí me permite entonces, oiga bien, sencillo, ir por una boleta de un pequeño partido aliado, como es el BIS, que puede hacerlo allá porque no está amarrado con él. La UD, el partido del general Zorrilla, me va a apoyar el PTD y me va a apoyar también el otro partido pequeño que moda, me parece que me van a apoyar. Oye. Si yo me arriesgo a eso, señores, de enfrentar en una municipal, porque ambos vamos a buscar votos para Cristina Lizardo y para Daniel Medina, lo que se va a definir la sindicatura. Primero, eso asegura casi la totalidad de los votos presidenciales. Daniel por un lado y yo por otro. Y no chocamos con nada del asunto interno. Y el que tenga más votos gana. Pero claro. Ah, pero. Y entonces ahí, ahí. Bueno, por eso lo ha decidido el PLD. Oye, ahí. Bueno, no está bien aquí una persona. Es el PLD que tiene que decir. Primero, que se siente muy segura de los votos como cuenta. Sí. Segundo, estás respetando lo institucional. Ya, porque hay un procedimiento que se aprobó. Él lo explicó todo el procedimiento de la encuesta. Ese procedimiento se aprobó y con sus requisitos. Tú recuerdas que el procedimiento era que a los alcaldes del PRD se iban a auscultar para ver cómo estaban. Juan, y lo que estuviera mal, bueno, pues no procedía. Bueno, aparece en la prensa hoy lo que estaba mal. ¿Eh? Según el PLD. 28 de 87. Según el PLD. Oye, 28 de 87 también a nivel de sindicato. A nivel del distrito municipal es 25 de 130. Esos son los que están mal. El de Bogachica está peor, que no va a aparecer ahí. Es 20 puntos la diferencia, hermano. Está hablando de los PLDistas. De los candidatos del PLD. 20 puntos. No lo del PRD. Ah, no, lo del PRD tiene un tratamiento distinto. No, lo del PRD. Pero déjame decirte, la alianza no fortalece un candidato aunque esté débil. Es posible. Entonces. Espérate, pero es un riesgo. Digo yo. Ahora, yo te voy a un dato. Que ustedes, los anti-PRDistas y PLDistas, no están de buena fe. Quieren cosas particulares. No le importa la reelección. Ganar uno, Dios mío. Mira, mira. Me gustó esa parte y que no quería responder así. Te voy a decir ahora. Eso que tú dices, que somos anti-PRDistas y que no queremos triunfar. Claro, siempre lo digo. No es a mí que tú tienes que decirlo. Tú tienes que ir, mirar un poquito a lo interno del PSD y decir qué piensa el secretario general de ese partido. Y qué ha dicho en todos los programas de televisión. Qué ha dicho públicamente. Que no va a apoyar a los candidatos del PLD. Ni a Danilo Medina. Que solo va a apoyar públicamente en 20 programas de televisión. ¿Qué ha dicho el secretario general de televisión? En todos los programas de la mañana. Por el tratamiento que ustedes le están dando a los PRDistas. No, eso fue antes. Por el tratamiento que le han dado a los PRDistas. Entonces, está bien que él nos apoye a los candidatos. Bienvenido al club. Oye bien. Yo lo que te estoy diciendo es que quien ha dicho eso es el segundo hombre hablando. Yo no soy del PLD. Yo no te digo eso. Pero fue el PRD que te dijo una. Oye, es del PRD que te estoy hablando. El segundo hombre. El segundo hombre hablando ha dicho públicamente que no va a trabajar por los candidatos del PLD ni por Danilo. Lo ha demostrado. No tengo ninguna actividad. Que no va a ir. Ninguna. Como el PLD dice que no vota en blanco. Bien. Que no van a votar por ningún candidato. Miren. Pero no el secretario general. Eso es una lucha de interés en particular. Tú estás jugando un papel que yo tengo que entenderlo porque tú eres del PRD. Es el que siempre he jugado. No, yo soy periodista. Bueno, un periodista PRD. Yo soy periodista primero. Ahora, lo que te voy a decir es que el caso de Boca Chica. Ni en Cristo estoy en el PRD. Que el caso de Boca Chica, a quien le conviene es a la alianza. Son 20 puntos. Bueno, ahí están esas dos salidas. Entonces, bueno. Pero mira. Si yo también ya sabía. Sí. Radamés. Radamés. Tú sabes el cariño. Y dejan que yo apriete mi posición. Tú sabes el cariño y el aprecio que te tengo hace años que tú y yo no conocemos. Y tenemos una bonita amistad. Lamento decirte, porque sé que no es lo que quieres escuchar. Pero el candidato de la alianza del PRD y el PLD a la alcaldía del municipio de Boca Chica se llama Daniel Ozu. Eso no fue programado. Ah, bueno. ¿Ya fue programado? No, pero por el PRD. Ahora entro yo para allá. Ah, pues también dividan. No, yo. No, pero ¿a quién le conviene la alianza? ¿Es el amigo de la vega? ¿Eh? ¿Quién es Alexia? Yo no sé nada de la vega. Yo sé de la chica. Ah, tu interés. Bueno. Y tú el tuyo. Ya Radamés hizo su exposición. Yo creo que su posición está muy clara. Me importa lo que pasa. Yo soy candidato. Ha expresado su posición. El país la conoce. El PLD también. Tiene que analizar cuál es la situación ahí. Y ver que... Y no está poniendo al partido contra la pared. No, no. De que si no me voy. Si no, no. Yo me quedo. No. Pero pongo esta fórmula que me parece... Hasta ahora, como dijo el hombre que se venía tirando del edificio con el celular. Hasta ahora. ¿Cómo hacía hasta ahora? Porque se tiró del edificio. ¿Cómo tú estás? Señor, yo me quiero ir de aquí. Yo estoy bien hasta ahora. Sin agradecerles a ustedes que me hayan transmitido. Esa salida está... Miren, yo voy a ser candidato en Boca Chica, señor. Tú vas a ser candidato. Esa es la primicia. Radamés va a ser candidato en Boca Chica. ¿A tú ves? Va a ser candidato. Sí, va a ser para lo que me mandó el Jiménez. Pero no, no. Porque Manuel Jiménez se fue. Yo voy a ser candidato de quién. Muchas gracias. ¡Cami fuera!